Bienvenido a Frax. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. Así que veamos quién consigue ese difícil primer. El 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y una vez más, el nuevo... Los coches están preparados para comenzar la primera carrera, así que reunámonos con ellos en la parrilla. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.